¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey. Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Muy buen día tengan todos ustedes. Mucho gusto de saludarles nuevamente en este su programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Y pues que Dios nos ha permitido vivir en estos días la Navidad, comenzar este año nuevo. Y pues con el mejor deseo que todos hayan pasado una feliz Navidad, o estemos pasando una feliz Navidad, con todos los dones y las gracias que Dios nos quiere ofrecer. Y pues también, con el mejor deseo de que este año a todos les vaya muy bien. Bien, vamos a continuar entonces, después de este saludo, con nuestro tema, en el cual hemos estado tratando los sacramentos, especialmente los sacramentos de la iniciación cristiana. Ya hemos tratado acerca del matrimonio, hemos tratado acerca de la iniciación cristiana, el bautismo y la confirmación. Y ahora quisiera empezar ya con ustedes a tratar acerca del tercer sacramento de la iniciación cristiana, que es la Eucaristía, la Santísima Eucaristía, que es el sacramento culmen de la vida cristiana, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Por tanto, tiene una gran importancia para nuestro tema, y como culmen, efectivamente, es el culmen de la iniciación cristiana. De tal manera que aquellas personas que fueron bautizados e injertados en Cristo, que han obtenido la dignidad del sacerdocio común, luego confirmados en su configuración con Cristo, llevados a la madurez cristiana, en la plenitud de la vida cristiana, ahora son llevados a la participación, por medio de la Eucaristía, con toda la comunidad cristiana, en el sacrificio de Cristo. Y así, en la tradición de la Iglesia, se considera pues la Eucaristía como el culmen, el culmen de la vida cristiana, el culmen de la iniciación cristiana. Una persona que fue bautizado, lo que se busca y lo que se espera, es que llegue a este culmen. Sería un error, pues, o una carencia, que a un bautizado lo dejemos así nada más, y que pudiendo prepararlo y llevarlo hacia la participación en la Eucaristía, lo dejemos a la deriva. Es un error, es una irresponsabilidad por parte de quien debería de hacerlo, sobre todo cuando se ha comprometido a bautizarlo. Cuando un padre de familia bautiza a un niño, este es un punto muy importante, que en el cual ellos se comprometen, los papás se comprometen, es que una vez bautizado aquel niño, lo llevarán al culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. A través de la catequesis, a través del testimonio, de la palabra, a través de una vida familiar, de mucho testimonio y de vida cristiana, lo llevarán a la participación en la Santísima Eucaristía. Así pues, no es dispensable, no se debe de dispensar nunca, la participación en la Eucaristía, en la plenitud de la vida cristiana, por parte de un cristiano, de un bautizado. Y así todos nos comprometemos en la Iglesia a cumplir con esta obligación, ¿verdad? De tal manera que por eso, empezando por los papás, por los padres de familia, que bautizaron aquel niño, van dándole seguimiento a la vida cristiana de este niño, ingresándolo a la catequesis desde los cuatro años, llevando el proceso catequístico para que reciba la confirmación, para que llegue a lo que ya habíamos dicho, la confirmación de su adhesión a Cristo, de su unión con Cristo, de su unión con la Iglesia. y finalmente termine por participar fructuosamente con todos los frutos que implica la Eucaristía en el sacrificio de Cristo, juntamente con toda la asamblea eucarística, con toda la Iglesia. Y así, y así, entonces, por parte de los papás, pero también por parte de los sacerdotes, los párrocos, sobre todo, como encargados de la comunidad, de la porción que se les encomienda en ese pequeño o determinado territorio, donde el obispo le encomienda al párroco la atención pastoral de todos aquellos fieles. Y así, atiende a adultos, pero también atiende a los niños. Y él mismo se encarga de organizar de tal manera la comunidad cristiana, la comunidad eclesial, para que haya agentes encargados como catequistas para formar y catequizar a los niños que van creciendo, que van entrando a ciertas edades para que en ellos se viva todo un proceso de profundización de la enseñanza cristiana a través de la catequesis para hasta llegar al culmen que sería la Santísima Eucaristía. Y después, las catequesis posteriores para hacer vida y consolidar más el testimonio de esa vida cristiana. Y así, los párrocos, especialmente, pues, el Código de Derecho Canónico les encomienda en el mismo Canón 530 esta obligación de atender y de estar al pendiente de que los padres de familia cumplan con esta obligación, ¿verdad? Que los padres de familia cumplan con este compromiso que asumieron cuando bautizaron a sus niños. Y el párroco y todo el cuerpo catequístico subsidian a los papás, los asisten con la enseñanza catequística bien lo mejor realizada posible ahí en la parroquia o en algunos otros centros determinados y aprobados por el párroco. Bueno, entonces, esto, decía, es la importancia que tiene entonces el que lleguemos a que estos procesos de formación cristiana tengan su fin, tengan su término. ya lo habíamos comentado para que nuestros niños ejerzan con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y mucho testimonio, ejerzan su vida cristiana en medio del mundo. De manera que ya sus 11, 12 años concluido ya el proceso catequístico puedan continuar llenos de amor a Dios y a la iglesia, amor al prójimo, convencidos de su fe cristiana porque ya fueron iniciados y ya llevan algunos años profundizando en esa iniciación cristiana, actuarla y ejercerla con responsabilidad en medio del mundo, en sus estudios, en las escuelas donde siguen estudiando, en la secundaria, en el bachillerato, sigan siendo jóvenes, niños, llenos de fe que se comprometen y asisten y participan con la comunidad eclesial en su parroquia o en el templo donde acuden con sus padres. Sigan sujetos a sus padres, a su autoridad, sean jóvenes, responsables, obedientes, humanos, como todos, también con defectos, con pecados, pero que se dejan conducir, se dejan educar y continuar su educación por parte de sus padres y de las demás personas en las instituciones donde sus padres los van encomendando. No se diga lo referente a la pastoral juvenil cuando los párrocos convocan a los jóvenes participar en la pastoral juvenil para que esa fe que ya tuvo su iniciación cristiana a través de la catequesis parroquial ahora que ya se es joven vaya teniendo los elementos necesarios para reflexionar, para adaptarse, para responder a los nuevos retos que va presentándose en la juventud. Personas nuevas que se conocen, retos, críticas a la misma fe, exigencias, en fin, todas esas cosas que cuando vamos creciendo se nos van presentando y nos van creando lo necesario que son las crisis en nuestra fe, pero como crisis que nos ayudan para consolidar todavía más nuestra personalidad cristiana. Así un joven en una pastoral juvenil bien llevada, bien vivida sus crisis, pero bien asistida y orientada por sus sacerdotes, por la pastoral juvenil, aquel joven ya entrando a la universidad o terminando su universidad, sus estudios profesionales, entrará a la vida profesional y a asumir un matrimonio o algún estado de vida como un cristiano maduro ya calado en la misma juventud ante los retos, ante las dificultades mismas que el mismo mundo presenta para la propia fe. Esto entonces es, doy un cuadro más o menos descriptivo de lo que podría ser el, digamos, el logro feliz del proceso de una persona en su vida cristiana. Bueno, me regreso a, bueno, tenemos que concentrarnos pues entonces en el sacramento de la Santísima Eucaristía que en el Código de Derecho Canónico y en la Teología se le define pues como el sacramento Augusto, Augusto entiéndase excelente, el sacramento riquísimo que donde se contiene se ofrece y se recibe al mismo Cristo. ¿Verdad? Se contiene el más grande bien espiritual que tenemos en la Iglesia que es el mismo Cristo. Esta por eso es la importancia, es por eso el culmen, por eso es tan grande la Eucaristía. Todos los sacramentos son importantes pero ninguno tiene la, digamos, la riqueza, ninguno tiene la, digamos, la excelsitud y la importancia que tiene la Eucaristía. Cada uno pues tiene su finalidad, el bautismo nos hace entrar al mundo de la gracia y así cada uno tiene pues su papel, pero por eso se habla de la Santísima Eucaristía como el, digamos, el que tiene la mayor riqueza de la Iglesia, porque contiene al mismo Cristo, porque ahí lo tiene, es el mismo Cristo que está ahí presente y esa es la gran importancia, todos los demás sacramentos tienen gracia, son la gracia de Dios, pero el mismo Cristo, el Salvador del mundo, Dios y Señor de nuestras vidas, está en la Santísima Eucaristía, está ahí presente, lo contiene, dice pues el sacramento que contiene a Cristo, que se ofrece a Cristo, este es el sacramento de la Santísima Eucaristía, se ofrece a Cristo, se ofrece y nos indica entonces a nosotros que es, está evocando esta palabra, se ofrece al sacrificio de la Santa Misa, es la Santísima Eucaristía es la en la cual se ofrece a Cristo, al Padre Celestial, se ofrece, manera entonces que cuando nosotros estamos en la Santa Misa, cuando ya después que el sacerdote ha realizado por la luz, por la gracia del Espíritu Santo la consagración de las especies eucarísticas, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, teniendo ella presente a Cristo, continúa la plegaria eucarística donde se realiza efectivamente el ofrecimiento de Cristo, o sea, Cristo se ofrece al Padre Celestial una vez presente ahí en la Santa Misa, se ofrece como víctima agradable, excelente por la salvación del mundo, entonces, esta es la Santísima Eucaristía, se contiene a Cristo porque ahí está Él presente, realmente presente, que es el máximo bien de la Iglesia, segundo, se ofrece porque la Santísima Eucaristía evoca el sacrificio eucarístico de la Cruz de Cristo y tercero, también la Santísima Eucaristía es el sacramento en el cual se recibe al mismo Cristo, enseguida vamos a explicar un poquito más esto. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. El Instituto Educativo Redes te invita a la apertura del curso auxiliar de enfermería Cupo Limitado, aprovecha la promoción especial de inscripción y mensualidad con un 50% de descuento, no te pierdas de esta oportunidad, inscríbete antes de finalizar este año y obtén un descuento, sea un profesional de la salud. Comenzamos el 8 de enero del 2022, nos ubicamos en 5 de mayo 525, Colonia Obregón, León, Guanajuato. Teléfonos 477-716-8177, 477-121-7980, 479-217-1451. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Servicio Inmobiliario Ferval, Te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de mayor plusvalía en León, terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados, precio de 135 mil de contado o a 3 pagos, escrituración inmediata, con servicios, entrega inmediata de tu terreno, a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla. Zona privada con barda y malla perimetral, caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado, entrada de acceso automatizado, paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa, facilidades de pago hasta 100 meses, promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado, promoción válida hasta el 30 de enero del 2022. Informes al teléfono 477-143-4479. Ferbal, liderazgo inmobiliario. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Y continuamos en nuestro tema que siempre es muy, muy valioso, muy interesante este sacramento de reflexionarse en la iglesia y decíamos pues que de acuerdo a las enseñanzas de la teología tenemos estas tres como connotaciones de la Eucaristía que la definen como donde se contiene al mismo Cristo, segundo, donde se ofrece al mismo Cristo en sacrificio como víctima agradable, propiciatoria y satisfactora al Padre Celestial y tercero como el sacramento en el cual se recibe al mismo Cristo. Se le recibe como alimento verdadero, como alimento de la vida cristiana. Modo entonces que se refiere este tercer aspecto a la Sagrada Comunión que comprende y es un aspecto importantísimo de la Eucaristía, ¿verdad? Sí, la Santísima Eucaristía que significa estas tres cosas finalmente ha de llevar a todo cristiano a la participación en la Sagrada Comunión con todos los frutos que implica la misma Santísima Eucaristía. ¿Por qué Cristo quiso quedarse en la Santísima Eucaristía? ¿Por qué instituyó este sacramento? Porque Él quería que los fieles tuvieran los frutos de su sacrificio. porque obtuvieran los frutos y las gracias que provienen de su entrega total por nosotros, ¿verdad? Entonces es por eso le consideramos o la Iglesia le considera es como el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana. Por un lado entonces ya lo decíamos el sacrificio eucarístico es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces la misma Eucaristía nos recuerda y nos hace entrar nos hace celebrar el mismo sacrificio de Cristo. Esa es la Eucaristía, ¿verdad? Es una gran riqueza que tiene dentro de todas sus descripciones teológicas es que es el mismo sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que se perpetúa en la Santa Misa y así lo consideramos o le considera a la Iglesia como el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana. Entonces nosotros hablamos por eso el culmen como la cima hasta donde más se puede llegar por parte de nuestra fe y de nuestra respuesta a Dios la Eucaristía es el culmen exactamente así porque finalmente también la Eucaristía es el culmen de la entrega de Cristo. Ya sabemos nosotros que Él predicó Él predicó buscaba a las gentes hacía milagros todo su ministerio pastoral estaba riquísimo de beneficio y de salvación para nosotros pero el momento culmen de toda su obra es precisamente su sacrificio único ese es el culmen es ahí donde ofrece su vida es donde se convierte en víctima perfecta agradable para la salvación para la satisfacción de los pecados del mundo es el cordero que quita el pecado del mundo y lo quita efectivamente a partir de su sacrificio entonces ese es el culmen es el culmen de la misma vida de Cristo y de su misión entre nosotros es su entrega total en su sacrificio igualmente o sea por lo tanto la eucaristía en toda la vida cristiana en todo lo que implica una vida cristiana y en todo el culto es el culmen es el culmen y a la vez también es fuente es culmen es cima pero también es fuente y es fuente porque de ella brota lo que ahorita decía brotan todas las gracias que se requieren y que requerimos para nuestra salvación verdad de ahí brotan los sacramentos de ahí brota toda la gracia todos los favores que nosotros necesitamos de Dios vienen del sacrificio de Cristo es fuente es culmen y fuente fuente del culto y de toda vida cristiana entonces que por eso la eucaristía rellama a todos los fieles y a todo el quehacer cristiano y eclesial a participar en ella la eucaristía es culmen y por tanto hacia allá van todas nuestras acciones todo el apostolado todo el apostolado de la palabra de Dios de los sacramentos los apostolados este de carácter social los apostolados asistenciales de proféticos litúrgicos todos todos los apostolados en la iglesia y toda la la vida de la iglesia pues todos los ministerios eclesiales los los ministerios las asociaciones todos todos encontramos en la eucaristía el culmen de nuestro ofrecimiento verdad todo lo que nosotros vivimos sufrimos batallamos en nuestro quehacer como cristianos en nuestros apostolados si vamos a la eucaristía es porque ahí es el culmen de nuestro servicio ahí expresamos realmente todo lo que estamos haciendo a través de la eucaristía sin la eucaristía todos nuestros trabajos y todo lo que haríamos no tendría su expresión culminante por decirlo entonces que todos todos debemos siempre participar en la eucaristía para aprovechar que ella es culmen de todo nuestro amor a Dios de toda nuestra vocación cristiana verdad la misma catequesis no sé todos todos los ministerios todos miran hacia la eucaristía como la expresión última la expresión cúspide de todos nuestros servicios de todos nuestros quehaceres de todos nuestros sufrimientos la expresión culmen cúspide de de todo lo que de todos nuestros anhelos esperanzas quehaceres creatividad etcétera iniciativas como gente de iglesia verdad porque porque cristo así nos lo ha enseñado él siempre hablaba no ha llegado mi hora no ha llegado mi hora o para esto he venido para mi entrega total para y porque lo decía porque ese es el momento en el cual él ofrece el culto cúspide culmen a su padre celestial porque es la expresión máxima del amor cuando él entrega su vida cuando él da su vida por amor a los hombres por obediencia y amor a su padre es la eucaristía es el sacrificio de la eucaristía el sacrificio de la santa misa y ahí por eso cuando nosotros tenemos un apostolado el culme en la cúspide de nuestro apostolado está en la eucaristía ahí tenemos que confluir todos a la eucaristía para que sea expresión verdadera de última de todo nuestro anhelo de todo nuestro esfuerzo y como una expresión última de nuestro amor porque estoy haciendo este trabajo porque estoy viviendo como padre de familia porque estoy realizando este ministerio como padre y educador pues porque quiero ofrecerme a dios porque quiero darme a dios y lo hago en la eucaristía como expresión unido a cristo expresión de todo mi servicio y de todo mi amor y así en todo lo que nosotros realizamos en la iglesia desde los ministerios más sencillos hasta los más complicados no pueden tener una expresión más excelente y más grande como es precisamente la eucaristía por eso es culmen es cúspide y a todos nos comprende ahí todos en todo y por todo ahí estamos nosotros en la eucaristía ven hermanos por eso es importante y así y así nos lo quiso dejar Cristo así nos dio ese ejemplo y así nos presentó él que el culmen de toda su vida es su sacrificio y ese es el culmen también y la cúspide de todos nuestros trabajos y de toda nuestra vocación y de toda nuestra respuesta a Dios ya decía pues es fuente y es fuente de la que brota todo todo lo más hermoso de nuestra vida de manera que cuando un padre de familia va a la eucaristía por un lado se ofrece en amor en semejanza con Cristo en unión con Cristo pero de ahí sale lleno de amor lleno de ese amor que se necesita para tener paciencia sale lleno de amor y de fortaleza y de un amor nuevo para tener paciencia con sus hijos sale de ahí el sacerdote una vez que ha terminado su celebración sale lleno de amor hacia sus fieles para seguirlos ayudando para seguirse entregando por ellos y así es fuente fuente de vida cristiana vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad centro de asesoría en cura húmeda avanzada somos un centro especializado en la detección de riesgos en heridas conviene nuestra experiencia en el tratamiento de pie diabético úlceras várices drenaje linfático ozonoterapia y podología contamos con sala de valoración área de recuperación y sala de aplicación de ozonoterapia atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde atención de emergencia a las 24 horas nos ubicamos en 5 de mayo número 525 colonia Obregón en León Guanajuato teléfonos 477-716-8177 477-121-7980 y 479-217-1451 curar tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bien estamos de regreso decíamos pues verdad que la eucaristía así como es culmen y cúspide de toda la culto y vida cristiana lo es también como fuente fuente de donde brotan en verdad todas las gracias todo lo que necesitamos para nuestro culto para nuestra vida cristiana era entonces que yo da pues el ejemplo de un padre de familia o de un sacerdote de todo apostolado todo apostolado que participa en la eucaristía tanto individualmente como grupo tienen la fuente de su fortaleza de su perseverancia en su compromiso cristiano verdad ya vemos nosotros cuánto trabajo cuesta muchas veces perseverar en los apostolados cuánta necesidad tenemos todos de comprensión de paciencia de consuelo de iniciativa de ideas de conversión de ánimos para seguir adelante todo eso lo tenemos en la eucaristía participar en ella e ir a ella es ir a la fuente ya especialmente podríamos comentar a los esposos ya también se ha comentado cuando los esposos van juntos a la eucaristía verdad es fuente de su amor la eucaristía es fuente de su amor matrimonial para que se sigan teniendo paciencia para que superen todas esas dudas y esas zozobras que tienen como esposos como no les va a participar aquel que tuvo la paciencia y el amor tan grande en su propia pasión como fue Cristo ese amor tan excelente que tuvo él por nosotros que sufrió pues lo que lo inimaginable por parte de nosotros como no va a participar como fuente de ese amor tan grande a los propios esposos verdad y así participando en la eucaristía se renueva su amor se renueva la paciencia se renueva el compromiso de educación de sus hijos el compromiso de fidelidad se renuevan muchas cosas la gente cuando va a la eucaristía recibe luces abundantes para su entendimiento para las dudas tan terribles que a veces traen de uno con el otro o sea los hijos se tiene más paciencia no sé tantas cosas porque es fuente es fuente bien ahí decía pues en el texto verdad en el canon 897 de nuestro código señala eso que es culmen y fuente de todo el culto y aquí quiero insistir verdad de todo el culto y de toda la vida cristiana de todo el culto pues sí culmen de todo el y fuente de todo el culto eso que estaba diciendo ¿cuál es el culto? pues es el culto que le damos a Dios es la liturgia es el culmen y la fuente de la liturgia ¿y qué es la liturgia? pues la liturgia es el encuentro con Dios la liturgia es la santificación del pueblo de Dios es el que Dios santifique a su pueblo que Dios lo haga más santo lo haga más perfecto en la caridad ¿y dónde se encuentra eso? en la Eucaristía es por eso culmen y fuente del culto ese culto pues que de la iglesia en el cual se expresa la unión con Dios la unión estrecha con Dios ese es el culto el culto por el cual recibimos la fortaleza y las bendiciones de Dios cuando el hombre alza sus manos hacia Dios le está dando el culto cuando le ora cuando le pide cuando le implora cuando le pide perdón cuando con fe reconoce la soberanía de Dios cuando se postra y lo adora cuando le expresa el amor más grande a través del mismo culto cuando le ofrece su obediencia su obediencia total plena a sus santos mandamientos ese es el culto es el culto que le da la iglesia o el hombre le da a Dios y eso es la Eucaristía es el culmen es el culmen y la fuente del verdadero amor a Dios que nosotros le ofrezcamos nuestra vida porque él es el gran Dios y Señor de nuestras vidas eso se hace a través de la Eucaristía hay muchos otros actos que lo expresan la misma vida cotidiana verdad pero la expresión culmen y fuente del culto que se le debe dar a Dios que Dios merece como Cristo lo hace de ofrecerse a Dios Padre con todo su amor porque es su Padre porque él lo merece todo porque es el creador del universo porque él es el dador porque es el Señor eso lo hace la Eucaristía porque así Cristo lo hizo así lo hace la iglesia fuente y culmen la Eucaristía de todo el culto de la iglesia verdad así nosotros por eso cuando vamos a la Santísima Eucaristía estamos dando digamos la cúspide o el culmen de el culto que le podemos dar a Dios y es la fuente también de nuestro mismo culto entonces ahí hermanos se renueva en nosotros el mismo deseo de darle culto a Dios ahí se renueva en nosotros que lo tengamos siempre como Señor de nuestras vidas como lo máximo de nuestra vida como el Señor y dador en nuestra vida es la Eucaristía cuando vamos a ella se alimenta y se fortalece en nosotros y se renueva en nosotros el culto que Dios merece por eso cuando salimos de la Eucaristía le seguimos dando culto a Dios en nuestra vida respetamos sus mandamientos procuramos no salirnos digamos de no desviarnos del camino que se nos señala entonces la Eucaristía es fuente es fuente es fuente del culto verdadero que Dios merece participando asiduamente en la Eucaristía se conserva en nosotros el deseo de darle culto el deseo de obedecer sus mandamientos el respeto a sus mandamientos fuente y culmen culmen del verdadero culto que Dios merece es hermosísima la Eucaristía es importantísima en nuestra vida culmen y fuente de toda la vida cristiana ya lo decíamos verdad entonces pues toda la vida cristiana que implica muchísimos compromisos muchas cosas el mismo sacrificio de la propia vida los sufrimientos que estamos teniendo las persecuciones tantos retos que tiene la vida cristiana fuente y culmen de ella es la Eucaristía participar en la Eucaristía es ir a la fuente de una mejor vida cristiana ir a la fuente de un mejor apostolado ir a la fuente de un mejor compromiso matrimonial ir a la fuente y al culmen de una vocación vivida con más santidad con más resultados con más frutos verdad es ir a la fuente y entonces toda la vida cristiana que tenemos nosotros de frente a nosotros mismos todo el compromisazo tan tremendo de dar testimonio lo tenemos como fuente y culmen lo tenemos en la Eucaristía entonces es porque porque Cristo ahí mismo él expresa la totalidad de su amor la totalidad de su amor de su de su esfuerzo de su entrega de toda la misión que el Padre le encomendó ahí está en su sacrificio que es la Santa Misa que es la Eucaristía y así por eso nosotros como iglesia caminamos hacia la Eucaristía por eso vamos hacia la Eucaristía porque ella significa realiza la unidad de todo el pueblo de Dios fuente y culmen de la unidad del pueblo de Dios es decir la vida cristiana que tiene una de las expresiones más hermosas es la unidad de todo el pueblo de Dios individualmente ya lo expresamos los apostolos etcétera pero como expresión de verdadera expresión verdadera de la iglesia es la unidad de todos los cristianos y esa unidad se fortalece y tiene su culmen y tiene su su fuente en la Eucaristía por eso cuando estamos con el obispo todos reunidos presbíteros y todos los fieles ahí se expresa la unidad y el culmen y la fuente de esa unidad está cuando lo celebramos juntamente con el obispo en la Eucaristía ahí una expresión bellísima de la iglesia la iglesia vive de la Eucaristía la iglesia tiene su fuente y su alimento en la Eucaristía y la iglesia que es la reunión de los convocados de los bautizados la asamblea de los que fuimos bautizados y regenerados tiene su expresión culmen en la Eucaristía y es fuente es fuente de tal manera que en la parroquia con nuestro párroco en la fiesta patronal en la fiesta en la misa dominical ahí se expresa la unidad de todos los fieles en la iglesia parroquial por ejemplo en la iglesia diocesana en catedral con el obispo entonces es fuente de nuestra unidad todos los grupos parroquiales las asociaciones que participan en la misa dominical del propópulo o por el pueblo expresan la unidad de la iglesia van a la fuente y en un signo tan concreto de estar todos juntos y reunidos en esa Eucaristía propópulo de modo entonces que es culmen y fuente de la unidad de la iglesia todos los que participamos por lo tanto en la Eucaristía tenemos ahí la fuente y el culmen de nuestra unidad de manera que en la medida en que participamos asiduamente nos vamos enriqueciendo vamos llenándonos de muchas gracias y bendiciones para sabernos perdonar para sabernos aceptar en la iglesia los grupos cuando vamos a la Santa Misa las asociaciones en una parroquia los sacerdotes los laicos los ministros en fin todos es un compromiso que Cristo nos hace vivir es el amor con el cual participamos en la Eucaristía ese amor se nos participa para que tengamos paciencia con el otro grupo para que tengamos aceptación de unos con otros para que nos valoremos para que se exprese la unidad en el consejo parroquial donde tomamos las decisiones las mejor mejor llevadas las mejor convenientes las decisiones más justas llenas de caridad y de justicia de verdadera equidad entre nosotros el respeto la valoración de unos con otros por muy sencillo que sea que el grupo o aquella persona su ministerio es valioso en la iglesia así a las expresiones de San Pablo somos un cuerpo cuyos miembros se valoran unos a otros el pie no le dice a la cabeza no te necesito y viceversa todos todos como miembros de la iglesia tenemos diversos ministerios y vocaciones pero todos al servicio de Cristo al servicio de la luz del Espíritu y para alabanza del Padre pero donde está la fuente donde está el culmen de todo esto en la Eucaristía exactamente ahí están en la Eucaristía culmen y fuente de toda la vida cristiana todo el testimonio cristiano ahí está especialmente la unidad verdad y también nos señala el mismo código que es expresión de la teología de la iglesia que la Eucaristía como culmen y fuente de toda la vida cristiana culmen y fuente de lo que es el trabajo de edificación del cuerpo de Cristo es decir la Eucaristía es culmen y fuente para que la iglesia se vaya edificando para que se vaya vaya creciendo la iglesia para que vaya respondiendo en cada momento y en cada tiempo a los retos que le va presentando la historia las exigencias y los retos de los problemas y de las circunstancias de la vida social verdad y ahí por eso la Eucaristía nunca nunca está desfasada nunca está fuera de la realidad humana la Eucaristía está allí es más la realidad humana se se inserta dentro del ofrecimiento de Cristo Cristo que es el culmen del culto y de la vida cristiana Cristo que ofrece su vida como modelo de un amor pleno ahí lleva en él todas las esperanzas todos los quehaceres y las angustias de los hombres y cuando entonces la iglesia es eso es el testimonio vivo de la presencia de Cristo que pastorea al mundo que recoge las esperanzas de los hombres pues el culmen y la fuente de esta actitud edificadora de la iglesia es la Eucaristía entonces la iglesia se edifica la iglesia crece y bautiza más hombres y extiende el reino de Cristo entre los hombres gracias a que su fuente y el culmen de su compromiso está en la Eucaristía porque esa es la intención de Cristo porque a eso vino Cristo a entregar su vida en sacrificio para que todos los hombres se salvaran no unos cuantos sino todos y esa iglesia crece esa iglesia se extiende esa iglesia se alimenta esa iglesia llega a la madurez en su testimonio con la Eucaristía todos los bautizados crecen en su testimonio cada vez son más maduros son más responsables son más conscientes de su responsabilidad y esto lo traducen en el cumplimiento de su misión como otros cristos vivientes para ir en busca de todos los hombres entonces se edifica la iglesia se edifica la iglesia crece se hace madura y cada vez respondiendo mucho mejor a los retos y a todas las circunstancias tan difíciles que se van presentando en el mundo en el convivir diario de los hombres en el mundo de la política en el mundo de la economía en el mundo de las diversiones y todos los retos que estamos viviendo en el mundo tiene su fuente y su culmen en la Eucaristía la edificación la santificación del mundo está en la Eucaristía verdad si la iglesia que ha de santificar el mundo que ha de crecer y desarrollar y extender el reino de Cristo tiene su fuente tiene su culmen en la Eucaristía bueno hermanos entonces en este canon más o menos extenso de nuestro código pues tenemos estas expresiones vamos a decir sintéticas que contienen toda una teología toda una expresión riquísima de las de la Sagrada Escritura de las reflexiones de los santos de todos los siglos de todos los tiempos los santos doctores de la iglesia contenidas en a veces en un sencillo canon pero con mucha riqueza vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Arte en Cera Victory te ofrece lo mejor en velas sirios diseños únicos en aroma conócenos y conéctate a nuestras redes como Arte en Cera Victory o comunícate con nosotros al 477 290 4191 pregunta por nuestras promociones porque el arte nos diferencia contamos con servicio domicilio felices fiestas Radio Cristo Rey y la Fundación Vida Florida nos unimos para traer hasta tu casa los misterios los detalles históricos y la devoción a nuestra madre Santa María de Guadalupe rumbo a los 500 años de su aparición en México síguenos todos los martes a las 9 de la noche en Código Guadalupe 2031 por supuesto en Radio Cristo Rey la radio católica de León durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en Gaudium punto codipacleón punto org nuestro trabajo es formar e informar semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad estamos de regreso hermanos bien entonces decíamos pues como la riqueza de la doctrina de la iglesia sobre la eucaristía la vemos expresados en estos cánones verdad una última parte en este punto vale la pena mencionar acerca de lo que ya decíamos de la unidad en la iglesia que es a través de la eucaristía como vivimos la comunión entre nosotros comunión con la santísima trinidad comunión con el padre el hijo y el espíritu santo y entonces este hecho tan valioso que expresa la eucaristía es el de la comunión culmen y fuente de toda vida cristiana culmen y fuente de la unidad en la iglesia culmen y fuente por lo tanto de la expresión de comunión entre los fieles ya lo expresamos un poquito pero es esa comunión con la santísima trinidad a través de la eucaristía que nos lleva entonces a expresiones hermosísimas de comunión entre nosotros verdad entonces es pues la aceptación mutua querernos valorarnos unos a otros y vivir en esta comunión entonces pues esto edifica la iglesia esto es tiene su fuente y su raíz y su culmen en la eucaristía y esto entonces cuando nosotros creo que es importante mencionarlo cuando comulgamos a Cristo cuando comulgamos a Cristo nos estamos comprometiendo y a la vez estamos recibiendo gracias especiales para vivir en comunión comunión con la santísima trinidad pero también comunión con la iglesia entonces por eso fuente y culmen fuente de una comunión con la iglesia permanecer unidos a la iglesia no separarnos de ella estar a su servicio trabajar con ella valorarla quererla comunión eso es hermosísimo la eucaristía participar en ella es recibir gracias especiales para perdonar a los hermanos para sentir un gozo inmenso de pertenecer a la iglesia también un deseo grande de servirle y de ayudarle de defenderla incluso con nuestros escritos con nuestras palabras con nuestras actitudes comunión con la iglesia comunión con los demás ¿verdad? entonces esto esto nos da la eucaristía comunión a propósito repito pues porque se trata de comulgar y recibir a Cristo y cuando recibimos el mismo pan entonces estamos en unión con todos los que participan del mismo pan se convierte entonces para todos en una fuente de unidad porque todos comemos el mismo pan todos comemos al mismo Cristo la misma carne entregada y la sangre derramada ¿verdad? entonces cuando nosotros así comulgamos y participamos en la eucaristía entonces recibimos los mismos dones que nos llevan a la eternidad recibimos los mismos dones que Cristo nos quiere dar y atención con esta comunión nos vamos identificando más con Cristo se da una identidad una identificación más con Cristo nos hacemos más otros Cristos ya lo hemos expresado de alguna manera pero nuestro testimonio tan importante en el mundo que tiene su fuente y su culmen en la eucaristía se realiza a través de la comunión no solamente ir a la misa no solamente participar en la misa y estar presentes y responder y contestar sino comulgar y recibir al mismo Cristo de manera entonces que nosotros vamos obteniendo cada vez más una comunión con Él más perfecta con sus pensamientos con sus sentimientos con su amor con sus intenciones entonces esto nos da la eucaristía esto sucede en la eucaristía y esto entonces pues es fuente y culmen de toda la vida cristiana que está llamada a dar testimonio de una unión y de un compromiso profundo de un amor profundo a Cristo ¿verdad? una configuración con Él estar unidos a Él en su sacrificio en su entrega total ¿verdad? yo a veces por ahí en las primeras comuniones les digo a los niños ¿verdad? cuando un niño comulga por primera vez está participando en el sacrificio de Cristo y entonces está participando en el sacrificio de Cristo quiere decir que está ofreciendo su vida está comulgando con sus intenciones con su entrega con su amor por el mundo por la salvación de los hombres comulgar entonces es es recibir al mismo Cristo con todo su sacrificio de su propia vida hacerme uno con Cristo en su sacrificio sacrificarme junto con Él y ofrecer todos mis sufrimientos y todo mi compromiso cristiano juntamente con Él eso es comulgar y un niño que comulga ya empieza a él a hacerse uno con Cristo en su entrega en su sacrificio generoso en su amor ¿verdad? así pues entonces este sacrificio de la Eucaristía el mismo sacrificio la misma Eucaristía pues es entonces un alimento ¿verdad? un alimento importantísimo para las almas para los cristianos para todos los bautizados que nos da la prenda de la vida eterna y esto sería como el culmen ¿verdad? es un alimento que alimenta a la iglesia que peregrina en este mundo y que mira hacia hacia la patria eterna hacia la gloria venidera entonces la Eucaristía por tanto nos prepara nos dispone y finalmente en todos sus frutos y en todo lo que hablábamos del culmen y el culto de la vida cristiana finalmente alimenta y alienta en nosotros la esperanza de la vida eterna entonces esto es es valiosísimo hermanos es importantísimo para nosotros la participación en la Eucaristía como lo estaremos explicando en los próximos programas ¿verdad? finalmente pues aunque luego lo comentaremos un poco más el mismo código nos señala en su canon 898 tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía entonces una vez ya bueno explicado esto y quedándonos muy cortos con toda la riqueza tan grande que tiene la explicación teológica de la Eucaristía habiendo expresado los puntos más importantes el código concluiría en esta parte introductoria tributen por lo tanto los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía y que es veneración pues es amor es respeto es adoración respeto eso es lo que está señalando el código por tanto fijémonos por eso ya el mismo código nos dirá tomando parte activa en la celebración del sacrificio eucarístico como vamos a expresarle nosotros la máxima veneración a la Eucaristía tomando parte activa en la celebración del sacrificio eucarístico segundo recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción recibiéndolo frecuentemente y tercero dándole el culto de la máxima adoración entonces este es lo que nos señala el código como invitándonos a que en verdad que la Eucaristía es muy muy valiosa es lo máximo en nuestra en la iglesia por lo tanto habla de la máxima veneración la máxima veneración el máximo amor debe tenerlo la Eucaristía muchas cosas entonces tendríamos que comentar sobre esto pero bueno pues vamos a en próximos programas estaremos explicando también todas las digamos las consecuencias canónicas y todas las cosas que la iglesia dispone para que nosotros precisamente expresemos el verdadero valor en la veneración por el verdadero valor que tiene la Eucaristía hoy por último para terminar en este sentido pues si tenemos más bien al contrario expresiones de indiferencia de falta de respeto falta de amor falta de valoración falta de adoración y por qué no decirlo igual pues también desprecio de la Eucaristía por parte de muchos fieles hoy así lo tenemos y hay que decirlo pero también con la finalidad de corregir en nuestras familias en nuestros niños y jóvenes tratar de corregir lo más que se pueda esto bien hermanos pues muchas gracias a todos quedamos muy agradecidos en esta reanudación de nuestros programas muchas gracias por recibirnos nuevamente quedamos a sus órdenes y los seguimos invitando a participar en nuestro programa de los miércoles muchas gracias a todos y que tengan feliz año aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima chau